Si tu Ford Explorer enfría de este lado y de este lado no, o viceversa, significa que tiene esta pieza dañada. Estos vehículos sufren de esto, así que vamos a reemplazarlo. En este caso, este vehículo no enfría del lado derecho, por tanto, el actuator o actuador que está dañado es del lado derecho. Para acceder al actuator hay que remover esta gaveta y esto de acá. La gaveta tiene unos clips blancos que van aquí abajo. Es ese de acá y ese de ahí. Hay que sacarlos para tener acceso a la gaveta. Luego la abrimos. Hay que quitarle este, 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 este damper. Acá. Tiene entonces estos. Hay que empujarlos los dos hacia arriba. Para que baje. Tengo que quitar el damper primero. Este se saca. Hacia acá, sacándolo hacia acá. Para quitar los clips con el desonegador le vamos a dar hacia acá y hacia acá. A las dos manos le damos a los. Entonces, este de aquí es la pieza que vamos a reemplazar. Ese es el actuator. Lleva dos tornillos. Uno que va acá. Este es de fácil acceso. Tiene buena visibilidad. Y este otro de acá, que es un poquito difícil de llegar. Porque uno no tiene visibilidad. Se hace prácticamente al tacto. Ahora tenemos que quitar esta tapa de acá. Entonces, estos tornillos los vamos a quitar con un 7 milímetros. Esta pieza de acá. Uno la ala con la mano. Y aquí quedan unos tornillos expuestos también. Y aquí quedan unos tornillos. Tienen que quitar este plug. Vamos a poner esto a un lado. Entonces, eso lo vamos a quitar con un 8. Me di cuenta que es muchísimo mejor hacerlo. Yo intenté mucho, por mucho tiempo, sacar el tornillo de atrás. Y lo que me funcionó a mí fueron herramientas de un cuarto. Que son más pequeñas que las de 3 octavos y las de media. Yo utilicé una 8 milímetros, cubo dado 8 milímetros. Una unión universal también de un cuarto. Y una extensión para poder llegarle con el taladro. Ya la extensión yo la utilicé de 3 octavos con una reducción en la punta para ponerle las herramientas de un cuarto. Porque intenté mucho con varias herramientas y lo que mejor me funcionó fue esta. Luego de quitar el tornillo, que como pudieron ver, se cayó. Lo que debes de hacer primero es quitar el plug para poder sacar el actuador. Quitas el plug, entonces vas a quitar el actuador por arriba. Lo vas a empujar hacia arriba y lo vas a sacar desde la parte de arriba, no desde la parte de abajo. Y luego de mucho batallar, aquí está. Ahora vamos a probar el nuevo. Entonces esta ruedita se movió. Lo que significa que está funcionando. Entonces yo lo voy a poner en caliente. Está moviendo. Ok, ahí ya sabemos que está funcionando bien. Luego de que nos aseguramos de que está funcionando bien, lo que vamos a hacer es desconectarlo del plug. Vamos a introducir el actuador. Y le vamos a poner el plug de nuevo porque es difícil ponerlo con el plug puesto. Como la ruedita que vieron dando vueltas tiene una sola caída. Lo que vamos a hacer a continuación es yo voy a poner el actuador encima del orificio donde entra la ruedita. Y lo voy a poner en caliente, lo voy a hacer que se mueva la ruedita para cuando llegue al punto donde cae, entonces se va a ajustar. Y luego de ahí es simplemente ponerle sus tornillos. Como es muy difícil poner este tornillo ya que es más o menos a las cieguitas que se pone. Yo le puse un poquito de papel acá. Para que se apretara, trate de imantarlo, pero parece que ese imán no es suficientemente fuerte para imantar esta herramienta. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, aquí les voy a dejar el clip completo de cómo introduje el tornillo. Yo entro la extensión hacia el lugar donde está el actuador para luego ponerle el taladro a la extensión y con la mano derecha entonces guiar el tornillo donde lo quiero tornillar. Tienes que tener cuidado con el taladro de no ponerlo en el máximo y para que no, o sea, la máxima potencia que tiene para que no vayas a dañar la rosca de plástico que lleva el housing. Yo sí duré alrededor de dos horas, pero fue intentando diferentes, diferentes herramientas. Es un poquito tedioso este proceso porque el lugar es muy es muy limitado el espacio y el segundo tornillo es prácticamente al tacto que se hace. Como pueden ver, yo no estoy viendo nada hacia adentro. Mis ojos están puestos encima del tablero del encima del tablero del vehículo y ya lo creo yo lo hago. Lo estoy haciendo ya más al tacto. Luego de que pongo mi mano derecha adentro para guiar el tornillo, se me hizo más fácil. Como duré tanto con mis manos por ahí adentro, ya más o menos tenía noción de dónde está el orificio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar el vehículo, encenderlo, ponerlo en el aire acondicionado. Para asegurarnos de que está todo funcionando correctamente antes de armar todo. Vamos a ver qué tal. Ya está tirando frío de este lado. No se sabe apagarlo y armar todo de nuevo. Bueno, otro problema más resuelto. Si te gustó dale like, comenta, suscríbete, comparte. Y recuerda que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer mejor.